Está ganando Golden State ¿Aquí nadie es nicaragüense? Sí, sí No No Es que ahorita está haciendo pruebas con un agente de Perú De primera Y que buen mal de picha Ya me tenía harto Era escuchar un poco de paisos gritar y quejarse Me salí Me salí Les dije que se me fue la luz Fue la luz Fue la luz Hasta lo que es Play Ehh, pero como Al lado del VAY, Max VAT con nicaragüense, el mismo asiento ma No me tenía harto ma No me tenía harto ma ¡Suscríbete al canal! 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 Tira el café, eh, buena, buena Que buena Tielo, aguante abajo Ay, mala mía, Favri, que mala mía, Favri Vale, vale, vale Yo no corré más si no estaba metido Uy, que buena Un saludo Vájima, vora Uto Lleva ¿C ROM? A ver Espíritu Lleva Nah, no va a dar cuidado, ahi te mando Ay, papi Tockele, vuelve la pelota Llega, cortanza, viene, espera Y ahora entra por la ventana Ya para arriba, ajá Cae, cae Vamos, papá Buena, Buena, Buena Buena, Buena Grabo ya, hermano Pasa el Laza 2 Buena, Buena El partido no ha terminado, hay que concentrarse para no perder Y es que seguimos con el partido 1-0 Bien bajado Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tuing Todavía, todavía Claro Claro Ya no controles las pelotas Ya no controles las pelotas Buenas, pañagua, buenas allí, ya más Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, para adelante Vamos, vamos Vamos Ahí va, habilitado para definir ¡Vamos! No, no, no Espera, estáis empezando Está bien, eso ¡Empecé! ¡Esto es lo que va a hacer! Muy bien ¡Buenísimo! ¿No va? ¡Ay! ¡Buenas, P! ¡Muy bien! ¡Baltlo! ¡Baltlo! ¡Yo será así! ¡Baltlo! ¡Bravo! ¡Baltlo! 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 y ahora si me escuchas si control solo juega de ms2 solo de ms2 juega no puedo jugar tambien en ms2 el dice eso no 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 i al Es que el control tiene que ser más para atrás Al segundo palo Es que yo Al segundo palo ya me estaba marcando Y yo le dije a este mate que lo mandara al primero para Para irme corriendo hasta ahí No, no, porque yo iba a correr, pero es que un defensa me frenó Yo vi que cuando iba a correr, el mate como que lo tapó ahí Qué buen paso Y el negro, ¿eh? Qué buena Qué buena Qué buena Más playa que línea, ¿eh? Dígale, pañagua, ¿para dónde va? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Está llamándome la huacu Más playa La huacu Adiós Ahora, para decirle, tome, ahí le va Uhhh, le llego a ti, le llego, le llego Que buena Diablo que golazo Que golazo Que golazo Que golazo La contra rarismo La contra rarismo La buena noticia que tiene este equipo Es que la goleza está a punto de terminar 10 minutos para que se termine el partido Buena, tranquilo Ahí va avanzando con la pelota Palo en la tercera es para completar la jugada Al par Alcalante Muy bien Mal Mal Reservos Mal Vamos a salir Para la oportunidad de correr Que ok No te preocupes No te preocupes Ahí estamos Normal Que buena Buena Delady Buena ¡Bueno! ¡Uhhh! ¡No! 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 ¡No se detiene cobrando el tiro libre! ¡Ya acaban de perder la pelota ya! ¡Estoy escuchando! ¡Bara, bara! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Le está alzomando 2 minutos de agregado! ¡Aguá! ¡Se termina el partido de la mano! ¡Buena victoria para el equipo... ... sin duda, van y van y... ...yo no sé si los que tienen estos muchachos eran... ...jugar con... ...muyendo por la bala que no han conseguido. El trabajo previo ha dado sus rutas. ¡Bien! ¿Cuándo? 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 Se nota No, pero ya se ve los últimos días Ya se ve la muerte sanitaria de la noche hoy No lo veo muy feo Ya se ve los últimos días no se tranquiliza a nadie No, 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 tranquilo No salí del cuarto, nada más No salí de jugar play, viejo Sí, güey Son malgazas con todos los platinos, güo Mami me dio en diciembre, pero Ay, mami Nos tocó en el grupo más duro, mami Nos tocó con Hederiano Limón Subialba El otro equipo se llama Mafia Cachete, cachete Pueden hacer cipro Yo soy un yakuza papi Sammano, Sam Yo soy un yakuza papi ¿De la voy con? Ahí mismo donde está Ok, ok Manten el pie Pueden hacer cipro Pueden hacer cipro Pueden hacer cipro mal no sé invítale a ti papá Bobby, puede poner el palador de palador de palador de palador de palador de palador Fran le mandó algo pero se va a abranchar mal lo de camp para ella ¿cuántos? ¿como? lo de camp para ella si, póngase de... póngase de sentanza voy, voy para que a la llave vaya por la banda es algo que ha tentado no sé por eso el de lleno de palador de palador de palador de palador mmmm me hacen caso jajajajajajajajajajajaja no mami más palabra no peñal a él un peñal a un gol ah a ah a a o a a a a ¡Uy, mamá! ¡Qué asco, güey! ¡Uy, te puedes amar que... ¡Sí, señor! ¡Tú me dieron una idea ahí! ¡Tú me dieron el cerebro ahí, güey! ¡Tú me dieron el cerebro ahí, güey! ¡Vaya, no te lo mando a Marco! ¿Te lo mando a Marco? Yo no sé, a Marco no es asco, a Marco no es asco. ¡Uy! ¿Sabes qué no es asco, Marco? ¡Majecilio es ese! ¡Jajaja! 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 ¡Cuarentenas, Mavios! ¡Cuarentenas que se ven! ¡Puta de cara! para todos más legalmente no promete ese negro capitán americano no lo hizo sí pero no había puesto otro más en capitán america machillo bueno en una serie en la serie el mal inicio son los tiktoks que me manda marco no no ah ah me cago Más de control Vámonos Más de control 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 El lateral derecho Buenísimo Buena Claro 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 Buena Buena Dentro del área Le pegamos Para adelante Bien Vamos Fabricio Más fácil Nada más Buscar el paso Buena Líndate Ya, ya Lo cambia el maestro Lo cambia el maestro Lleva el selloso Le queda corriendo Yo llevo el del centro Buenísimo Bien, bien, bien Andy, ¿qué hace con el 98? Sí No Uff Uff Cuidado Esa, man Dicho Otra vez, man Hay que decirlo en el medio Bien, bien 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 que bien segundo palo, segundo palo bien, bien muy bien ya vieron mas que ya va a bajar una revolución en ellos, porque nosotros le estamos haciendo la misma presión altamente y en cierto tiempo tenemos que mejorar mas esa dinámica toque base y apoyo vamos y hay un tubo rico rico que rollo rico todo bien que feliz que feliz vamos a ganar vino el tubo y ese mismo ya que mystical jaja que va uy se la vi a la azul vamos que le va andy pero bien bien buena buena la defensa es a la media bien buena metale metale buena buena mas llega ahi uuuuuh buena yo agarre eso bueno yo le cubro yo le cubro va que en el centro que en el centro yo sé que en el centro que en el centro que en el centro cuando sacamos de la presión vuelve a super ahhhhhhhhhhhhh el juego que las pone ventaja si señor un juego que las pone ventaja pero... Vamos, vamos, vamos Valor de A con la roca 5-5 A ver que, a ver que Hacia arriba, hacia arriba siempre Ya va A con Ya va A con Ya va A con Ojo que se puede venir la contra Y ahí se termina la evasión de la contra Podrisa Ahí van los pelotos en el área Y nos pueden terminar el gol Vos dos os vienen al equipo Bueno, uf, bueno, bueno Se fue el valor Y ahora lo que se viene ¡Ey! Se viene el tiro de Kira Por eso es la meta de este equipo Ok Patata Cosa Cosa a la pelota tienes que intentar cruzarla todos pelotas de la mano que buena picheche se me va a la mano tira, tira, me va bien bien, bien nuevamente una pelota al compañero no regala una pierden el balón y con elegancia revienta la pelota brinco se pone lleve eso, lleve eso yo llevo el de esa no, no vamos, vamos 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 20 minutos el partido maneja la pelota y se acerca bien perdieron la pelota bueno bueno yo soltaba que fifa de mierda este fifa que huevo así fue puesta si la pelota tiene jugador buenísima buena buenísima tranquilo ey falta ee vamos quince minutos no 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 bien vamos bueno bueno vamos 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 tiempo y tiempo ay mal cero ahora vamos con los defensores con los defensores nadie esperaba este resultado sabía que una victoria hoy nos alejaba del descenso pero va perdiendo ahí más rápido más rápido más rápido nada más no 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 muy pocos minutos para el final del partido quien quiere asumir los riesgos uy si vamos vamos dejanse es que vamos más arriba de la línea uf con la cuna vamos donde daban maldado se le mandan mándalo a la media luna rápido va a haber mandado primer palo se le fue la pelota vamos un chance vamos va arriba 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 yo pivoteo ahí va 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 ет la No, 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 no Deja que Edwin entre por mi este, yo me estoy durmiendo aquí. Hablamos muchachos descansen y ganen ahí eso. Bueno por ahí, bueno muchachos descansen.